Bueno, les voy a compartir en este ratito una reflexión que da fundamento a nuestro lema para este año y también las prioridades en las que me parece que el Señor nos anima a trabajar. Este material después, si quieren, lo pueden recibir en las comunidades por escrito, pero bueno, lo comparto en este momento. Ya vamos transitando el inicio de este año del Señor 2022. Después de haber celebrado el Bicentenario del Nacimiento de Nuestra Madre María del Tránsito, con alegría, solemnidad, concretando muchas iniciativas que nos unieron como familia. La propuesta del lema de este año, que Dios brille en nuestra patria, nos motiva para elaborar un proyecto que haga oír nuestra voz en nuestras naciones de Chile y Argentina. También contará con la particularidad de que el carisma de nuestra familia llegará este año a otra patria, a la de Perú, por medio de la concreción de la misión Allentes en la que participará hermana Mayra Monsalve, miembro de nuestra congregación, junto a otros hermanos y en nombre de la Iglesia Argentina en la Amazonía. Considero que esta experiencia es como una puerta que se abre a nuestro instituto para que Dios siga brillando en otras latitudes, en otras patrias. ¿Y qué es la patria? Pensamos en la patria como el lugar de nacimiento, de adopción, de vínculos afectivos, jurídicos o históricos. La patria como tierra, lugar de referencia donde compartimos el camino de la vida junto a otros que de nuestra sangre o no, cercanos o a veces lejanos, amigos, compañeros, vecinos, vivimos bajo las mismas leyes, compartimos el idioma, expresiones de cultura, de música, leyendas, colores de una bandera, costumbres, estilos, y desarrollamos una existencia que nos hermana. Para nosotros, cristianos, la palabra patria nos trae a la memoria la promesa de la patria del cielo, hacia donde caminamos al encuentro de Dios Padre. La palabra de Dios nos ilumina en la carta a los filipenses y nos dice Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga de allí como salvador el Señor Jesucristo. Y en la carta a los hebreos, todos ellos murieron en la fe sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablan así demuestran claramente que buscan una patria, pero aspiran a una patria mejor, nada menos que la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, y de hecho, les ha preparado una ciudad. La palabra patria tiene un contenido muy rico en significados. Se forman muchas palabras en torno a este vocablo que no nos son indiferentes, como lo patrio, patrocinar, paterno, padrino, expatriar, patrimonio, impetrar. Hay muchos valores que van constituyendo el concepto de patria. Lo patrio lo dice de nuestra identidad argentina o chilena o americana. ¿Cómo desconocer la gran celebración de las fiestas patrias en Chile? El sentimiento nacional que los embarga, los hace festejar por siete días consecutivos, donde toda casa o institución se embandera, se adorna, se comparte la música, la danza, el desfile, los platos y bebidas típicas, para que el sentimiento nacional patriótico resplandezca en todo ambiente del país. ¿Cómo cultivar este sentido nacional? ¿Cómo afianzar el sentido de pertenencia a nuestro territorio nacional? ¿Cómo desarrollar la responsabilidad ciudadana con el cumplimiento de nuestros deberes y el ejercicio de nuestros derechos? Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿qué actitud tenemos hacia los que nos gobiernan? No me refiero a la opción política que cada uno puede hacer, sino a una actitud hacia la autoridad legítima que, como sabemos, viene de Dios. El sentido evangélico trae consigo una gracia que la persona deberá custodiar en la búsqueda del bien común, en el servicio y la misericordia. Además, requiere de cada ciudadano o de cada miembro de la comunidad, una respuesta responsable, respetuosa, solidaria, con sentido de comunidad. Me gustaría mirar ahora la figura de nuestros santos cercanos, argentinos y chilenos. Madre María del Tránsito tenía un sentido de patria muy realista y claro. Además de tener la certeza de encaminarse a la patria celestial, cuando nos prometió que desde el cielo nos haría mucho bien, nos habla en sus cartas de educar al pobre y desamparado de nuestra república. Y de llevar el precioso contingente de la fe y buenas costumbres a los pueblos pobres. La palabra república nos remonta a una forma de gobierno por la que se luchó durante mucho tiempo en nuestras tierras americanas, que habían sido colonizadas por pueblos europeos. Después de muchas luchas y enfrentamientos, los países del sur de América fueron constituyéndose en libres y soberanos. Una expresión que la madre tendría muy fresca en su corazón, de joven ciudadana, responsable y respetuosa de las leyes. Así como se notó cuando desde la municipalidad le prohibieron pedir limosna por la ciudad. Y ella lo acató inmediatamente, a pesar de que ponía en peligro la supervivencia de la comunidad. Miramos también que hay estilos que nos vienen de nuestros antepasados, de nuestras líneas paternas y que nos identifican y diferencian de otras culturas. Van conformando nuestro sentido de patria. ¿Cómo cultivamos nuestras relaciones paternas o maternas? ¿Qué podríamos hacer para mejorar la relación con nuestros padres, madres, abuelos? El Santo Padre nos ha invitado este año en el mensaje para la Jornada de la Paz al diálogo intergeneracional. ¿Cómo podríamos fomentarlo? Les dejo un ejercicio. Recuperemos enseñanzas de nuestros mayores. Dichos, historias, costumbres familiares, prácticas ancestrales, formas de celebrar. Escuchar a nuestros mayores también nos hace conocer los valores que ellos cultivaron y que construyeron la patria. La palabra dada, la fidelidad en la amistad, en el matrimonio, la sinceridad, la transparencia en el obrar. No habría tantos documentos, no había tantos documentos. Se creía en la persona. ¿Podemos hoy cultivar estos gestos? Recuperarlos, enseñándoselos a nuestros niños y jóvenes. En la escritura también encontramos la referencia a la hospitalidad. Otro de los valores que nos identifican como pueblos americanos. No olviden la hospitalidad, ya que gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Cuál es nuestra actitud con los visitantes? ¿Cómo transmitimos a los más jóvenes lo aprendido de nuestros padres en relación a los que llegan? ¿A los necesitados que se acercan a nuestra casa, a nuestra comunidad? Los medios de comunicación social, la tecnología, que tantos beneficios nos ha traído y que juegan un papel fundamental en nuestras culturas, tienen mucho que ver en la formación de la opinión, de la forma de pensar, de los conceptos que nuestros hijos, alumnos, miembros de nuestras comunidades tienen. La misma globalización afecta el sentido de patria. ¿Cuál es nuestra intervención como educadores para que el sentido crítico filtre la información que se recibe? ¿Cuáles son los criterios con que nuestros niños y jóvenes usan la tecnología? No hace falta enseñarles a usarla, pero sí cómo, cuándo y con quién. ¿Qué intenciones tienen nuestras publicaciones en las redes sociales? ¿Contribuyen a difundir criterios cristianos o colaboran en la difusión de noticias falsas? ¿Construyen un sentido de fraternidad y ciudadanía o fomentan la división, el individualismo, la indiferencia y la corrupción? Otra palabra relacionada con patria es patrocinar. Su significado, defender, apoyar, financiar. En las naciones se patrocinan personas, proyectos, iniciativas, pensando en el bien común o en el desarrollo comunitario o social. ¿Podríamos nosotros patrocinar una obra solidaria en nuestro barrio, comuna, localidad? ¿Patrocinar desinteresadamente una tarea que beneficie a un grupo con especial necesidad? ¿Que ayude a algunos pobres y desamparados como lo deseaba nuestra Beata Madre? Miremos ahora a nuestro querido Beato Mamerto Esquiu. A lo largo de su misión como franciscano, no dudó en poner de manifiesto los principios que orientarían el desarrollo de los valores ciudadanos en sus homilías y en la participación en los pasos hacia la consolidación de los principios republicanos. En el año 1853, cuando se juró la Constitución Nacional de Argentina, exhortó a los presentes a obedecer para que sea posible la existencia de la ley, la patria, la libertad y la república. San Alberto Hurtado, en su abundante obra literaria, tiene escritos de excelente valor sobre el amor a la patria. La patria aparece como una persona moral, encarnación de sentimientos de veneración, de afecto, de entrega. Ella evoca toda una historia familiar de hechos gloriosos y tristes en los que participaron nuestros mayores. Un sentimiento de solidaridad que une a los compatriotas con vínculos cuasi familiares, mucho más íntimos que con los ciudadanos de los demás países. Un sentido de obligación, de trabajar por ella, de engrandecerla, de hacer que todos los bienes que ella encierra actual o potencialmente, hagan la felicidad de los ciudadanos. El patriotismo, más que un sentimiento emotivo, debe despertar en los ciudadanos la conciencia de gratitud por los bienes recibidos. Disculpen, se me nubló la pantalla. Un obispo de Chile, comentando las palabras del padre Hurtado, decía en una de sus homilías, Alberto Hurtado es este santo tan contemporáneo, que invita con su ejemplo a construir el hogar de Chile, donde todos, especialmente los marginados, los votados del camino, puedan encontrar ese espacio de dignidad, que viene de ser hijos de Dios. Y agregaba, que nuestra sociedad sepa lo que significa construir una patria, un hogar y mesa para todos, y que el Señor suscite en nuestro corazón el ardor para ser continuadores de la obra del padre Alberto Hurtado en nuestras comunidades, en la vida de nuestros barrios, país e iglesias. Si miramos por un momento la figura y el accionar de nuestro cura brochero, no podemos dejar de admirar su forma de construir la patria. Tenía un sentido de la promoción humana muy adelantado a su tiempo, y lo plasmaba en obras concretas que hacían de su proceder el de un ciudadano en total solidaridad con sus hermanos del curato de San Alberto en Traslasierra, donde trabajó incansablemente por el anuncio del evangelio y por hacer de su extensa parroquia un lugar mejor para sus serranos. Se le atribuyen estas palabras. En una familia, cuando se cuida al que sufre, al débil, al que está enfermo, al que se equivocó, la familia anda mejor. Y en una patria, cuando se cuida al enfermo, al que está necesitado, la patria anda mejor. En su proceso de canonización, surgen algunas preguntas sobre su actuación en política. Y uno de los censores emite su opinión diciendo Su intervención en política, por cuanto eso servía a iluminar a aquellos serranos y a arrancarlos de la pobreza. Este era su único objetivo, hacer el bien a todos. Brochero era únicamente apóstol, ardiente evangelizador de los pobres, que habría mandado al diablo sus instrumentos de apostolado, caminos, ferrocarriles, escuelas, a la misma mula mala cara, sobre la que recorrió miles de leguas a través de las montañas, si habría apenas advertido que todo eso no servía a su único objetivo, ganar almas para Dios. En Teresa de los Andes, encontramos otro ejemplo de cristiana que vive su vocación bautismal, inserta en su realidad familiar y social, sirviendo a sus hermanos. El Papa Juan Pablo II, en la misa de su beatificación, decía experimentó desde muy niña la gracia de la comunión con Cristo, que se fue desarrollando progresivamente en ella con el encanto de su juventud, llena de vitalidad y de jovialidad, en la que no faltó como hija de su tiempo el sentido del santo esparcimiento, del deporte, el contacto con la naturaleza. Era una joven alegre y dinámica, una joven abierta a Dios, y Dios hizo florecer en ella el amor cristiano, abierto y profundamente sensible a los problemas de su patria y a las aspiraciones de la iglesia. El Papa Francisco, en reiteradas ocasiones, nos ha exhortado a ponernos al hombro y trabajar por la patria y por la cultura del encuentro. En uno de sus discursos nos decía la riqueza más grande que tiene nuestra patria es el pueblo, ese pueblo que se sabe ser solidario, que sabe caminar uno junto a otro, que sabe ayudarse, que sabe respetarse. El Santo Padre nos ayuda a valorar todos los dones que Dios nos ha dado en la naturaleza de nuestras naciones, pero nos hace notar el valor sagrado de la persona que habita esta tierra y que es nuestro hermano. Para nosotros los cristianos, todo ser viene de las manos de Dios, por lo que el sentido de la fraternidad es la base de todo vínculo humano. No importa el color, el origen, la situación social, lo que importa es que tenemos un Padre común que nos creó a su imagen y semezanza, que nos guía y protege, que en su providencia nos lleva por el mejor camino para darnos vida en abundancia y alcanzar nuestra salvación, por lo tanto, nos hace hermanos. Una última palabra del Evangelio de San Juan. No se inquietan, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino y el lugar donde voy. Jesús nos espera junto a él en la patria del cielo. Gracias. 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 Gracias.